y mire la hermana de Celine Dion habló públicamente de la salud de la cantante ocho meses después de que ella revelara que padece del síndrome de la persona rígida que afecta el sistema nervioso y que la obligó a cancelar su gira mundial la hermana llamada Claudette dijo que no han encontrado ninguna medicina que funcione pero que Celine está estudiando y aprendiendo de los mejores médicos que se especialistan en esta condición además su otra hermana linda se ha mudado con ella para cuidarla